Juan David Suárez, acá en Bonavista Quindío, vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío Ventura, mucho gusto, mi nombre es Gerson, antes vamos a hacer un chequeo de seguridad, vamos a decir aquí por favor Juan David, ¿es usted en la cámara? Elton, se va con la señora, ¿listo? Elton, mebinadas con esto, ¿qué tal vamos a allá? listo, listo listo, listo listo listo, listo listo está entretenado entretenido en el alto un poco de el alto listo 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 esta listo si di No, 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 no No, 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 no